¡Hola chicos y chicas de YouTube! Estamos aquí con un nuevo video y en esta ocasión les traigo la mejor optimización para Fortnite. Y sí, como ustedes lo están leyendo en el título, les voy a mostrar la mejor configuración y optimización para todas estas nuevas temporadas que están saliendo de Fortnite, las cuales, créanme, que sí o sí requieren un tema de optimización. ¿Cómo es que ustedes lo van a hacer? Pues bien, para esto, simple y sencillamente, vamos a tener que abrir la carpeta que está directamente aquí abajo de la descripción. Y una vez abierta, veremos que tenemos exactamente solamente cuatro archivos, los cuales engloban todos los aspectos básicos, que básicamente va a hacer que se optimice a full toda nuestra PC para que se utilice para jugar súper, ultra, mega bien al Fortnite. Que en esta ocasión, para esto, simple y sencillamente, vamos a irnos a la primera, el cual es la aplicación, o básicamente la tarjeta de antimicro. Vamos a darle doble clic y como vemos, aquí tenemos dos, una que es una aplicación y una que es un archivo. Primero vamos a ir a la aplicación, vamos a abrirla. Y una vez ustedes estén aquí, pues lo único que deben de hacer es dirigirse aquí al apartado de devices, a ir a donde dice AL, después aquí, buscar los apartados con los que jueguen, que en mi caso, yo juego con el apartado del control del Xbox, simple y sencillamente deben de darle aquí, deben de darle aquí, y en vez de que esté en default, deben de ponerlo en 1000. Después de esto, simplemente deben de darle donde dice Install Services, y luego ya estaría. Cabe recalcar que, obviamente, ustedes lo pueden hacer con cada uno de estos. Esto también, si tú juegas en teclado y ratón, pues lo puedes hacer en teclado y ratón. Incluso si tú juegas en consola, simple y sencillamente conecta tu control en este apartado para que se quite todo el input delay posible, que vaya de la mejor manera, y créame que vas a notar mucho la diferencia en los tiempos de respuesta de cada uno de tus componentes. Bien, por consiguiente, debemos la carpeta de mouse overclock, donde le vamos a dar doble clic, y aquí veríamos que tenemos exactamente esto. Como vemos, nosotros, por norma regular, tenemos el apartado de 8000 Hz en todos nuestros mouse, que son, básicamente, los Hz que tenemos directamente por defecto de todos los mouse que tengamos. Después de esto, lo único que nosotros debemos de darle es doble clic aquí donde dice 1000 Hz, y darle simplemente esto, que parpadee ahí un poquito lo que vendría siendo el CMD, y ya estaría. Quiere decir que ya está. De hecho, se nota luego, luego, al instante, el cambio que es abismal el cómo se siente la diferencia. Que incluso, si a ustedes no les gusta, si lo sienten muy rápido o cualquier cosa, lo pueden regresar a su estado que tenía anteriormente, que simplemente debes de darle doble clic aquí donde dice 8000 Hz. Después de esto, tenemos las optimizaciones del procesador, con el cual, simple y sencillamente, veremos que tenemos la versión de AMD y la de Intel, que dependerá definitivamente si tienes un apartado de un Ryzen, o un apartado de algún Intel Core i9, Core i7, Core i5, y cualquiera que ustedes tengan del apartado de Intel. Esto, obviamente, dependerá de cada uno de ustedes. Es básicamente para optimizar que su procesador tenga el mejor funcionamiento a la hora en la que se abra el juego, y que de esta manera no tengan estos tirones, lagazos, ni congelaciones dentro del juego, ni ningún tipo de defecto, y que les vaya a correr muchísimo mejor. En mi caso, yo tengo apartados de AMD, simple y sencillamente, le debo dar doble clic. Veremos que tenemos exactamente esto de aquí, simple y sencillamente, debemos de darle cualquier tecla para continuar. En caso de que les aparezca que tienen accesos denegados y demás, simple y sencillamente, abran los como administrador, dándole clic derecho, y darle como ejecutar como administrador. Después tenemos las optimizaciones de RAM, donde simple y sencillamente, como vemos, tenemos aquí todos los apartados de nuestra memoria RAM, con el cual vamos a optimizarla, para que de esta manera se otorgue el mejor funcionamiento posible, tengamos los mejores servicios más distribuidos, y que de cierta manera se consuma lo esencial, y simple y sencillamente se esté consumiendo lo que ustedes quieran, que en este caso sería el apartado del gaming, que se consuma más y se vaya directamente a enfocar, más en cuanto nosotros abramos cualquier juego. En este caso, yo tengo 16 de RAM, simple y sencillamente, le voy a dar doble clic aquí, voy a darle a ejecutar, después debería darle donde dice sí, y luego darle donde dice aceptar. Así, ustedes, dependerá de cada uno de ustedes, de cuánta memoria RAM tengan dentro de su PC. Y por último, tenemos el apartado del regedit, donde vamos a darle doble clic y veremos que tenemos estas tres opciones, las cuales yo considero que son de las mejores posibles, ya que aquí los voy a optimizar básicamente del todo, donde tenemos el apartado de tener más FPS, optimización de GPU y optimizaciones para juegos. En el primer archivo, que yo considero que es el apartado más importante de estos tres, vamos a optimizar nuestra PC para que nos otorgue más FPS, haciendo que cada vez que nosotros sabramos cualquier juego, que les voy a mostrar después cómo es que vamos a otorgarle todos los poderes a este comando. Básicamente, los que nosotros pongamos en el apartado que les voy a decir un poquito más adelante, vamos a hacer que nos otorgue el mejor rendimiento posible, se enfoque muchísimo y que de esta manera haga que nosotros podamos obtener mejores recursos y rendimientos dentro de nuestra PC para este juego y de ahí nosotros tengamos mejores FPS y mejor rendimiento. Para esto, obviamente, para cada uno de estos, simplemente tienen que darle doble clic y luego deberán darle donde dice sí, luego aceptar y ya estaría. Así vamos a hacer con cada uno de estos. El segundo apartado tenemos las optimizaciones del GPU, que en caso de que tú no tengas una tarjeta gráfica, no es necesario que lo pongas, ya que lo que vamos a hacer es básicamente, a excepción como lo hicimos con el CPU, vamos a enfocar el rendimiento para que el apartado gaming se habilite un poquito mejor y que de cierta manera se otorguen mejores valores, recursos y rendimiento a la hora en la que el detecte que se está abriendo un juego, para que de esta manera, obviamente, nos dé mejor rendimiento y se optimice de cualquier mejor manera. Por último, tenemos la optimización para juegos, donde aquí esto es lo que va a hacer que funcione en cualquiera de estos dos, ya que básicamente nos va a dar la prioridad para, obviamente, los juegos y que de esta manera, a la hora en la que nosotros abramos un juego, la PC detecte que ese es un juego y que de ahí vaya que haga que mejore el rendimiento, nos dé mejores resultados y de esa manera, pues obviamente, nos va a otorgar más recursos, los cuales van a utilizar para que funcione de mejor y de maravilla los juegos. Y bien, como les mencioné anteriormente, nosotros tenemos que poner un apartado para que todos estos apartados funcionen, donde básicamente tenemos que irnos directamente aquí al apartado de inicio de Windows y una vez aquí, deberán irse al apartado que dice configuración. Una vez estando aquí, deberán ir al apartado en el cual ustedes vean que dice juegos y de aquí, irse al apartado del modo de juego. Después de aquí, irse al apartado de los gráficos. Y una vez ustedes estén aquí, básicamente, aquí es el apartado que más funciona y que más cosas van a tener que cambiar, debido a que, como ustedes ven, si le damos aquí al apartado de examinar, nos manda directamente a esta carpeta, que obviamente no quiere decir que nos mande directamente a esta carpeta, pero simple y sencillamente, la carpeta que ustedes tengan abierta, simplemente diríjanse a donde dice este equipo, deben darle a disco local, después simplemente deben de buscar el apartado que sería archivos de programa, bajar hasta el apartado del Epic Games, darle a Fortnite, Fortnite Game, Binaries, Win64 y aquí, simple y sencillamente, ustedes deberán de buscar el Fortnite Launcher, que básicamente es la aplicación con la cual nosotros jugamos. Que en caso de que no les aparezca este o no encuentren el Fortnite Launcher, también les funciona el Fortnite Client. Básicamente, en esta ocasión, vamos a poner el Launcher, vamos a darle Agregar. Como vemos, se agrega aquí de esta manera. Aquí, simplemente, nosotros debemos de poner donde dice Opciones y debemos de darle donde dice Alto Rendimiento. Para esto, simplemente, nosotros le vamos a dar a guardar y ya estaría. Con esto, vamos a hacer que todos los programas que se detecten aquí, con los anteriores apartados que les di en lo primer paso, pues ustedes van a tener que bustearlos y básicamente hacer que de esta manera el juego detecte cuáles son los programas que ustedes tienen como prioritarios, que quieren que se tenga alto rendimiento y que a la hora en la que ustedes estén abriéndolo, puedan optimizar y utilizar mejores y mayores recursos. O como dato extra, cosa que puede hacer que también les vaya muy, muy mal, es que tengan abiertos muchos programas, que para eso, simple y sencillamente, deben de darle clic aquí y aquí les va a aparecer todos los programas que tienen abiertos. En caso de que ustedes vean que tienen demasiados, simplemente cierren los que no utilicen. Y bien, como siguiente paso, ustedes deberán simplemente irse al Launcher del Epic Games, después de aquí irse a la biblioteca y irse hasta encontrar el apartado donde ustedes tengan el Fortnite, que en este caso, el mío estaría aquí. Simple y sencillamente, nosotros debemos darle aquí donde están los tres puntos, debemos darle a opciones y como vemos, nos aparecería exactamente esto de aquí. Lo que ustedes deben de hacer es deseleccionar las texturas de alta resolución y en caso de que no lo utilicen, desactivar los sombradores de Direct 12. Esto va a simplemente aplicarse para todas esas personas, las cuales sí quieran mucho, pero mucho más rendimiento, que obviamente prioricen más los FPS, ya que obviamente estarían sacrificando un poquito de la calidad del juego, ya que obviamente va a verse un poquito peor. Créanme que no es mucho, no se ve muchísimo la diferencia, pero obviamente sí es algo que se puede llegar a notar. Así es de que ya va a tener adecado en ustedes. Si lo quitan, lo dejan o qué es lo que mejoran, pero aquí a mi recomendación, si quieren obtener muchos, pero muchos mejores recursos, simple y sencillamente hagan estos dos pasos, que básicamente sería quitar esto y darle a aplicar. Y como ya saben, obviamente no puede faltar ninguna optimización sin las configuraciones dentro del juego. Lo primero que vamos a hacer obviamente es estar en el juego, vamos a darle al perfil y vamos a darle al apartado de ajustes. Como vemos, aquí tenemos las configuraciones del juego. Aquí yo les voy a dar las recomendaciones para que ustedes tengan las mejores configuraciones dentro de aquí mismo, pero obviamente esto ya dependerá de también cada uno de ustedes con su dispositivo y lo que ustedes quieran de finalidad. Porque a ver, por ejemplo, todas estas opciones de aquí, modo de ventana, la resolución, la sincronización vertical, la frecuencia de imágenes y modo de renderización, va a depender de cada uno de ustedes. Me explico un poco. Yo, por ejemplo, lo tengo en modo ventana de pantalla completa en ventana, debido a que esto es lo que más me facilita a mí, es más cómodo debido a que yo tengo más pantallas y para mí esto, el ponerlo de esta manera, es lo que mejor me garantiza y funciona en cuestión de rendimiento. Después la resolución la tengo literalmente en el apartado nativo para que, pues de cierta manera, no esté forzando ninguno de mis monitores y me ofrezcan lo mejor de lo mejor. Básicamente, la sincronización vertical es así. Siempre yo se los por seguro y se los digo que lo pongan en no para ahorrar rendimiento y que de esta manera, obviamente, tengan mejor funcionamiento dentro del juego. Después de la frecuencia del límite de imágenes es básicamente lo que ustedes deben de tener dependiendo de cada una de su PC, debido a que esto va a depender del apartado que ustedes tengan directamente en su pantalla. Depende de los hertz que tengan en su pantalla. En mi ocasión yo tengo 165 hertz, entonces lo tengo capado a 165 gps porque es lo máximo que puede darme mi monitor. Después de esto, el modo de renderización. Esto es un apartado con el cual sí o sí ustedes van a depender de cada uno de ustedes básicamente porque en caso de que ustedes tengan tarjeta gráfica muy, muy nueva, pueden usar el apartado del DirectX 12, el cual ese apartado es mejor para cada uno de ustedes ya que ese apartado del DirectX 12 les va a mejorar el funcionamiento y va a hacer que su tarjeta gráfica básicamente exprima su máximo potencial. En caso de que tengan una DirectX 11, que es básicamente una tarjeta gráfica un poquito más vieja, eso ustedes lo van a tener para que de esa manera a ustedes les mejore y les funcione mucho más el rendimiento y en caso de que tengan cualquiera de estas dos pero simple y sencillamente quieran obtener mucho pero mucho más rendimiento, van a darle al modo de rendimiento. Esto, como les digo, dependerá de cada uno de ustedes, dependerá si les gusta un poquito más obtener la calidad antes que el rendimiento debido a que obviamente en el modo rendimiento se ve peor pero tienes mejores resultados de optimización a excepción de los otros dos pero en cambio si tú lo quieres de esa manera pues puedes obtener el DirectX 11. Después de esto tendríamos que bajar hasta encontrar este apartado de la calidad gráfica. Esto ya dependerá de cada uno de ustedes, de lo que ustedes quieran, de como les dije anteriormente, la resolución que ustedes quieran ver y cómo es que lo quieran ver pero yo les voy a dar una resolución y bueno, básicamente unos apartados de calidad gráfica los cuales les van a aportar rendimiento y calidad a la misma vez. Lo primero que obviamente ustedes deben de hacer es aquí el Anti-Aleasing y Superposition básicamente dejarlo en No ya que esto consume mucho pero mucho rendimiento y créanme que no es necesario en lo absoluto. Después de esto simplemente vamos a bajar hasta encontrar aquí la resolución 3D. Esto por norma general yo les aconsejo que siempre lo tengan en 100 o a excepción de esto en caso de que quieran tener más recursos lo tengan al mínimo del 80%. Esto para que se vea un poquito mejor y que de cierta manera no se esté perdiendo tanto calidad y puedan verificar y obtener bien todos y cada uno de las funciones y de los aspectos que se van a ver dentro del juego. Después en resolución dinámica de 3D lo tengo en No en geométrica virtualizada de granite lo tengo en No sombras esto ya dependerá como les digo de cada uno de ustedes de cada una de sus peces yo por ejemplo lo tengo todo esto en épico porque a mí me gusta verlo de una manera con más calidad pero en cambio si ustedes no quieren tenerlo yo les aconsejo que por ejemplo las sombras si lo bajen a una calidad media ya que no es algo que ustedes realmente vayan a necesitar en lo absoluto sino que simplemente es un poquito más de calidad gráfica. Después de esto ustedes simple y sencillamente deben de darle a la iluminación global donde aquí como les dije otra vez va a ser lo mismo en caso de que ustedes quieran y necesiten tener un cierto de pues más rendimiento pues simplemente deseleccionenlo no lo tengan en lo absoluto o en caso si ustedes lo tienen en el modo de ajuste de rendimiento posiblemente ni siquiera lo tengan así de que ustedes tranquilos pero en caso de que lo tengan y quieran ahorrarse mucho rendimiento déjenlo en No después el apartado de reflejos de espacio en pantalla básicamente es lo mismo si ustedes quieren tener más rendimiento deseleccionenlo elimínenlo y en caso de que ustedes quieran que se vea un poquito más mejor pues sí déjenlo tal cual la distancia de visión es así sí o sí aunque ustedes quieran tener mucho más rendimiento créanme que la tienen que tener en épica o en lejos para que de esta manera ustedes puedan obtener esa distancia de visión y ese apartado con el cual ustedes puedan detectar enemigos y puedan estar jugando básicamente de una mejor manera para que de esta forma pues no les afecte en el apartado de jugabilidad después el apartado de texturas yo lo dejaría en alta o media de preferible alta para que de esta manera ustedes lo tengan así y haga que esto funcione un poquito mejor y que obviamente ustedes tengan mejor rendimiento en la hora en la que ustedes lo van a obtener después en efectos yo lo dejaría en media básicamente no es algo que necesiten tanto a excepción obviamente como les dije si quieren tener mejor calidad pero si quieren tener rendimiento déjenlo tal cual y en el post procesado básicamente yo simplemente la dejaría en alta para que de esta manera se obtenga un tipo de calidad y obviamente rendimiento que obvio si ustedes quieren obtener más rendimiento y mejor pues ustedes pueden darle más para abajo sin ningún tipo de problema después el apartado de los gráficos pues ya básicamente todos estos yo los dejaría en no a excepción de la latencia baja de Nvidia Reflex esto obviamente para las personas que tienen Nvidia tarjetas de gráfica de Nvidia si les aconsejo que la pongan debido a que quiere decir que realmente puede ser que les funcione mejor el rendimiento ya que obviamente esto hace que tengan un poquito de un boost que se utilice más la tarjeta gráfica y que de esta manera se obtenga mejor rendimiento obviamente como les dije ya dependerá de cada uno de ustedes si tienen una tarjeta gráfica de Nvidia pues seleccionenlo si no pues no pasa nada no lo pongan obviamente pero en caso de que no lo tengan simplemente todos estos apartados de aquí déjenlos en no y en deshabilitado debido a que obviamente si ustedes tienen más cosas en el HD hace que esto se ponga de mejor manera y que haga que obviamente consuma un poquito más de recursos así que bien espero que les haya gustado muchísimo este video si es así compártelo suscríbete deja tu like activa la campanita si tienes alguna duda o cualquier cosa déjamelo por aquí por abajo en los comentarios y pues sin más ahora sí me despido nos vemos en el siguiente video un saludo a todos adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!